A casi una semana de que el Frente Frío número 41 dejara sin techo a tres aulas de la telesecundaria Margarita Morán Vélez de la Reserva El Tronconal en Jalapa, padres de familia y docentes denunciaron la indolencia de la Secretaría de Educación de Veracruz a cargo de Senyacen Escobar García y de espacios educativos al no querer atender las afectaciones que sufrieron, informó la directora del plantel Guadalupe Camacho Castillo. Señaló que se trata de dos salones de segundo grado y uno de tercero, los cuales albergan a 90 alumnos. Hoy fuimos a espacios educativos para llevar el dictamen de protección civil municipal porque nos están pidiendo una serie de requisitos para poder dar seguimiento a la posible construcción de nuestras aulas, pero hasta el momento nos dicen que es un trámite y va a tardar, entonces no sabemos si realmente nos vayan a construir. Dijo que ante la falta de atención por parte de la SEP, los alumnos afectados han sido incorporados a otros salones. De nueve ahora se convierten en seis grupos, prácticamente están de casi de 45 a 50 alumnos por aula, entonces sí es la, o sea, hacen falta muchísimo estas tres aulas que se nos vinieron abajo. Por lo anterior, hizo un llamado urgente al secretario de educación para que voltee a ver las necesidades de estos estudiantes. Estamos pidiendo por el momento aulas móviles para que se puedan instalar en la cancha o en el área verde de la entrada de abajo para que ahí tomen clase los alumnos, porque realmente tener así de 45 a 50 alumnos en una sola aula, pues la educación no va a ser de calidad, ¿no? Por su parte, el señor Erasmo Hernández Melgarejo reiteró su preocupación por los jóvenes, pues al tener la estructura todavía ahí, es un riesgo para todos los alumnos. Con imágenes de Antonio de la Cruz, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.